Estoy en Favorite Motors y Fantastic Approvals con Steph, porque todo mayo es el mes de las madres y nos va a mostrar algunos vehículos para mamá. Es correcto Gabe, este sábado 18 de mayo de 1 de la tarde a 5 de la tarde tendremos nuestro segundo open house en nuestras instalaciones, así que no se lo pueden perder, habrán sorpresas, música, comida y muchos regalos especiales para todas las mamás que lleguen ese día con la familia. Oye, pues vamos a ver qué carros recomiendas para las mamás, ¿no? Claro que sí Gabe, vamos a verlos. Bueno, como primera opción para mí, para todas las mamás, para las mamás latinas, un Tesla, un Tesla X, un Tesla Y y sobre todo para las mamás que son minimalistas, que no les gustan los botones en el tablero, que solamente tienen una pantalla, un Tesla es la mejor opción. Bueno, y para todas las mamás que desean ser una Range Rover Mom, que sueñan con ser una Range Rover Mom, pues aquí tenemos muchísimas opciones de esta gama, grandísimas, súper espaciosas, cómodas, así que esta también es una opción. Bueno, y aquí tenemos Mercedes Benz, que también Mercedes Benz puede ser una opción para todas las mamás que les gusta un poquito más el lujo, algo más, una pantalla enorme, botones, yo creo que esta puede ser también una de mis favoritas para todas las mamás y las mamás latinas. Bueno, y también una Hyundai Tucson para todas las mamás que quieren algo pequeño, modesto, que están comenzando a manejar, que quieren comenzar con un carro, para mí una Hyundai Tucson también puede ser una muy buena opción, es para cinco pasajeros, súper cómoda, súper amplia por dentro, también entra en mi lista de mis favoritas para la mamá. Bueno, y esta también entra en una de mis opciones favoritas para las mamás, es una Dodge Journey que tiene más de cinco asientos, así que para toda la familia, para los bebés, para los niños, es una de mis opciones favoritas también para todas las mamás.